Que su hijo de David Que su hijo de David Se por y apure conmí A ella se te leí Penderos a mi chimpín Que indigo mi espriba Pe moquí que hay poa A ni ve o sacucay Ata interéico a A pe bajen dupe ciego Ata ve o sacucay Que su hijo de David A ella se te leí Música O jendupe va que su A o putao ya pues acá Como no ma hueruca A por ando y chute Pa epi corey pota A ya pomba en merece Que su hijo de David A ella se me te coche Música Música Pordenau Pepequezu O je pe ajan hoy chubi Peca pa o hueri coba Peca do ningo je is Po anan deskarai Repuytama nepotinho Eñepu irumaxe xaa O peye yuse segi Música Ojechao que se hago en mi A ui a y te re O alabama y chupé Y corazon te guive Ojechao que se hago en mi A ui a y te re Ojechao que se hago en mi Que su hijo de la vida O se quita Mangoche Música Música Música